Música Será que tiene que estar lo que ninguna me podrá dar Será que ella es más joven, más bonita, más seductora y más sensual Será que ella besa con labios quemantes, con labios de miel Será que ella encanta con tan solo mirarla, con tan solo tocar su piel Pero yo quiero aquella, la que sufre cuando estoy enfermo, cuando algo me pasa La que a veces traigo y desprecio y ella nunca dice nada La que celo, delirio, pobreza, todo me aguanto Pero yo quiero aquella, la que no se ha cansado de mi y aunque he sido tan malo La que detrás de una sonrisa esconde su llanto La que no me ha exigido nunca nada Nada cambió de su amor Mi madre es una mujer maravillosa Una señora con reposo viejo Que me enseñó a rezar humildemente Y me educó un familiar sin cuento Mi madre es una mujer extraordinaria Que con creces le da su cariño Yo le puedo fallar y ser ingrato Pero ella nunca es mala conmigo Mi madre es un ser tan bello Una dama con un vestido largo De bote de José el carpintero Una señora con un escapulario Mi madre bendijo mi suerte Es una mujer extraordinaria Y de un alma que sabe comprenderme Y un corazón Que siempre me perdona Hoy quiero estar contigo solamente Venga lo que estés haciendo Venga lo que estés haciendo y ven conmigo No te olvides que yo aún necesito de ti Un poco de cariño No te olvides que yo aún necesito de ti Un poco de cariño Sé que son muchas dos ocupaciones Pero haz un sacrificio por piedad Yo no sé por cuánto tiempo voy a estar contigo Esta vida es fugaz Yo no sé por cuánto tiempo voy a estar contigo Esta vida es fugaz Aprovechate ahora Aprovechate ahora Ahora que estoy Al alcance de tus manos Porque tal vez mañana mi amor Porque tal vez mañana Ya no esté junto a ti Y tú Buscarás en vano Aprovechate ahora Aprovechate ahora Ahora que aún Yo puedo complacerte No vaya cerca el cielo mi amor No vaya cerca el cielo Pronto me aleje de ti Y ya Jamás podrás temerme El destino Quiso que fueras La señora de esta casa La pérdida La pérdida Los rincones La alegría que les falta Y desde hoy Tú eres la dueña De todo esto que era mío Si quieren echarte afuera, quiero que quede bien entendido El puesto es tuyo, te lo ganaste con tu forma de quererme Por ser tan buena, tan tranquila, tan paciente A nadie, a nadie le tengas temor El puesto es tuyo, por darme infatigablemente tu cariño Porque también me has valorado y comprendido Que no, que no te engañen, por favor Que el mejor de los amores, no es el primero que amaste Ni el que llevaste la iglesia, ni el que un día le lloraste El mejor de los amores, entre tantas aventuras Es el último de todos, el que te lleva la tumba Es el último de todos, el que te lleva la tumba Es el último de todos, el que te lleva la tumba El mejor de los amores, el que te lleva la tumba Es el último de todos, el que te lleva la tumba Es el último de todos, el que te lleva la tumba